La escalada del conflicto entre Israel y Hezbollah ha provocado un éxodo masivo de libaneses y sirios desplazados en el Líbano, que se dirigen a Siria en búsqueda de refugio. La gran afluencia de personas en búsqueda de refugio está ejerciendo presión sobre los servicios de asistencia sirios, con 7.600 libaneses llegados a Siria solo el domingo. La ayuda que ofrecemos incluye alojamiento en hoteles, asistencia básica en materia de vivienda y medicamentos. También hay muchos casos que requieren de una cirugía o exámenes médicos. También proporcionamos artículos necesarios para los recién nacidos, como leche de fórmula y pañales. Soy de Bacá. Todo el barrio quedó destruido. Entonces, ¿por qué deberíamos quedarnos allí? Y el viaje fue duro, porque hubo interrupciones y demoras. Había bombardeos, así que nos fuimos. El bombardeo estaba muy cerca de nuestra casa. No, no no tengo nada. ¡Suscríbete!